Lo triste es que en nuestro país no se da el reconocimiento que se debe a grandes acciones que sí se está haciendo en el mundo. En la comunidad internacional se están reconociendo las reformas de Enrique Peña Nieto y yo creo que van a empezar a tener resultados muy pronto. Por supuesto que si el ingreso que se obtiene por los gasolinazos no se puede parar de golpe, ¿verdad? Es una tendencia y sabemos que no se justifica y sabemos que a los ciudadanos les molesta, pero yo creo que pronto ya con medidas drásticas, medidas severas, habrá de detenerse, habrá de contenerse esa situación. La gente entiende que de alguna u otra manera se tiene que recaudar. Sabemos nosotros que hay diferentes formas de hacerlo, pero yo sí le apuesto a las reformas de Enrique Peña Nieto. La reforma energética va a traer muchos beneficios, pero no es una situación que se haga de la noche a la mañana. Son cosas que no pudieron hacer los gobiernos panistas, que afortunadamente los gobiernos del PRI sí lo están haciendo y le apostamos a ello. Aquí que necesitamos mucha participación ciudadana y que todos estemos conscientes de que vamos en el mismo barco, que nos conviene que nos vaya bien y por supuesto que si le va bien a Enrique Peña Nieto le va muy bien a México.